Gracias a todas las cooperativas y a la gente que volvieron de uno, creció, es un sueño hecho realidad. Así definió Emanuel Leiva este 3 de febrero, cuando cumplieron el sueño de volver a la casa donde crecieron, gracias a ilusiones navideñas y vivienda solidaria de Copeagri y CredeCop. La entrega oficial se realizó este martes en Fátima de San Pedro, aquí en Pérez Celedón, una culminación de un esfuerzo de las cooperativas y la comunidad. En esta entrega hubo una combinación de sentimientos, porque esta familia generaleña vio como en cuestión de horas el COVID-19 le arrebató en octubre del año pasado la vida a su madre y a su padre, ambos en un solo día. Estaban bien, que duraron enfermos, como una semana en una casa, ya de ahí internaron primero a mi papá, como tres días después internaron a mami. Ya uno llevaba diez días papi, mami como ocho días y decir martes papi murió en la mañana y mami, bueno papi como a las siete, siete y algo, mami a las siete de la noche. Que se la vayan los dos de una vez es algo que hay, la verdad uno no se lo sea pero a nadie, volver uno a la casa y eso es lo más duro, los recuerdos, ver lo que ellos lucharon por hacer esta casita y todo, y volver ahora uno y recordarse de eso y la verdad se le ponen los ojos llorosos a uno de ellos, todas esas cosas, es algo demasiado duro, la verdad que uno no lo desea a nadie. Ahí fue donde la mano solidaria y la visión de CredeCop y Copeagri RL volvió a llenar de alegría a una familia de nuestro cantón. Estamos unidos, CredeCop y Copeagri, CredeCop con el programa de vivienda solidaria y Copeagri con el programa de ilusiones navideñas. Como ya habíamos hecho una casa en la 84 en Copeagri, en Las Bonitas, entonces los recursos que nos quedaban no eran suficientes en ninguna de las dos para realizar una vivienda, entonces viendo la necesidad nos unimos las dos cooperativas, es otra particularidad. Volver aquí, de verdad, después de tantos años porque ellos la habían perdido y sufrieron bastante, mami sufrió bastante por esta casa, y de ahí ver que sí se pudo recuperar a la ayuda de muchos y ya estar aquí es algo muy bonito. Bastante gente, de ahí vieron muchas donaciones y Dicicopeagri, CredeCop y todo, entonces con la ayuda de todos se logró. Así es, un sueño hecho realidad otra vez, porque después de tantos años de no vivir aquí, de ahí volvemos otra vez mis hermanos, porque ya yo tengo mi hogar, pero un sueño que mi mamá siempre quiso, regresar otra vez aquí a la casa que era de ella, pero desgraciadamente ya no están ellos, que hubiera sido lo mejor. De ahí ella soñaba con volver otra vez aquí y sufrió mucho cuando tuvimos que salir de esta casa, pero como usted dice, ¿verdad?, donde quiera que ella esté con mi papá deben de estar felices porque estamos otra vez aquí, ¿verdad? De ahí se siente uno triste, ¿verdad?, se siente feliz, se siente emocionado de todo, porque tristeza porque no están, ¿verdad?, ellos, y feliz porque al ver la casita tan linda que está y como estaba, pero muy emocionante, ¿verdad? El proyecto avanzó con rapidez hasta convertirse en una realidad. Los dos programas, Vivienda Solidaria e Ilusiones Navideñas, fue remodelar la casa, porque estaba muy deteriorada, caído el piso, las paredes, todo lo que era madera, todo estaba como mejen, el piso se encontraba en malas condiciones, entonces nos unimos, comunidad, familia, ilusiones y vivienda solidaria a darle solución a esta familia. Por eso siento que todos los proyectos son bonitos, ¿verdad?, entregar una casa y todo, pero es como más relevante, como nos llena de satisfacción igual que darle vivienda digna a otras personas, pero poderle solucionar a esta familia, que la otra particularidad es esta, esta fue la casa de ellos. Luego, por diferentes circunstancias, pues los papás se tuvieron que deshacer de la casa y se alquilaran, andieron alquilando muchos años, aquí hubo un dueño que le compró la casa al banco, luego la abandonó, luego vinieron otros dueños, luego la abandonaron y tenía bastante rato de estar la casa en venta. Y entonces, esa es otra especialidad que tiene este proyecto. Esta se convirtió en la casa 85 que entregó ilusiones navideñas de Copeagri y la quinta de vivienda solidaria de CREDECOP.